El centro turístico ubicado en la costanera nos dio la bici que faltaba. ¿Negra? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cael? ¿Todo bien? ¿Sofi? Listo, Colo, todo bien, perfecto. Listo, a pedalear hermoso día-sol aquí en la costanera de Corrientes. Y arrancamos desde Punta Tacuara. Vamos llegando al centro de informe turístico. Que está ubicado acá en la costanera de Corrientes. Más precisamente en Punta Tacuara. Hermosísimo lugar. Muy cerquita acá del puente. Y acá, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Acá la gente de turismo, de informes turísticos que se encuentra en la costanera. Nos va a dar la posibilidad de prestarnos una bicicleta. Gratuitamente para salir a pasear. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? ¿Hay que llenar el formulario? Voy a llenar un formulario. Bueno. Con tus datos. Perfecto. Un formulario con los datos. ¿Y cuánto tiempo nos prestan? Una hora para circular por Costanera Norte Sur. Hasta puede ingresar a Parque Mitre. Hasta Parque Mitre. Cierran el tránsito hasta las 22. Así que podemos pedalear tranquilamente con los niños con total seguridad. Dale Cael, vamos Cael, vamos Cael, vamos Cael. Dale Cael. Muy bien. Y ahí va Cael a toda velocidad. Vamos Cael, hay que llegar a Sofía. Estás andando por la Costanera Cael, que buena experiencia. Allá va la Sofía de Arante. Y sale la Negra a toda velocidad. ¿Cómo estás Cael? ¿Perfecto? ¿Qué tal es andar por la Costanera? Acá estamos cruzando por abajo del puente. Y contamos con bicisendas, para que la gente vaya más segura, con los niños, por el tránsito. Ya entramos a la Costanera Sur. Del puente hacia el sur, comienza la Costanera Sur. Ahí está marcado. Dale Cael. Muy bien. Seguí la cinta azul. Seguí. Muy bien. Vamos Negra. Ahí está, perfecto. Los edificios nuevos que están haciendo. Impresionante las torres en Costanera Sur. Vamos Cael, seguimos por ahí. Siempre por adentro de la banda marcada. Perfecto, muy bien Cael. Bueno, llegando al final de la Costanera Sur, nos encontramos con la rotonda esta, muy linda. Esto sería el punto máximo que uno puede circular, ya sea en bici, en auto, en moto, lo que sea. Por la Costanera Sur, que sería la costanera nueva, la más nueva, digamos. ¿Cómo estás, Sofi? Bien. ¿Qué te pareció? Re divertido. ¿Te gustó? Sí. Qué lindo. ¿Habías hecho esto antes? No, nunca. Bueno, ¿cómo están ahí? Bien. Bueno, Caelito. Bien, pero me ayudas a levantar mi... Qué lindas las esculturas que hay ahí. Melchor Acaburú es uno de los pocos nombres de mujeres originarias, o mestizas, que nos llegan hasta nuestros días, junto con la noble nodriza del general San Martín, Rosá Huarú. Melchor Acaburú fue compañera de Andresito, originaria de Santa Lucía, Corrientes. Es descripta como muy modesta, afable y más bien bonita. Acompañó a los ejércitos de guaraníes con sus niños y representa lo más profundo de la ancestral cultura guaraní. El noble espíritu de entrega de la mujer dispuesta a seguir hasta el último sacrificio a sus compañeros. Y acá está. Qué bueno está. Qué hermosura. Aquí tenemos otra gran escultura en la rotonda, que queda hacia el sur, de la costanera sur, límite sur. Acá tenemos otras esculturas. A ver, vamos a ver esta grande, grande, de qué se trata. Cultura Vallese y Pallecine. Desean agradecer a quienes realizaron este monumento. Ah, bueno, es un agradecimiento. Municipalidad de Corrientes, Santo Tomé, Mantilla, Cooperativa San José. Bueno, los agradecimientos. Es impresionante. Debe tener unos 20 metros de altura. Muy, pero muy linda. Costanera sur de Corrientes. Espectacular. Y hay algunas más. Arrancamos desde Costanera sur. Límite máximo hacia el sur de la costanera. Y vamos a continuar nuestro recorrido hacia la vieja costanera. Costanera norte. Seguimos, Sofi, muy bien. Siempre por la línea azul. Muy bien, Sofi. Volvemos a cruzar por debajo del Puente General Belgrano. ¡Qué lindo! Griten, Cael, griten. Escuchen el eco. ¡Uh! 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 Playa Malvina 1 está acá abajo. Se ingresa por Costanera. Ahí va. Con cuidado acá. Vamos bajando. Esto en verano explota de gente. Es una de las playas principales de la Costanera norte. Malvina 1 y Malvina 2. Allá al fondo el puente. Barcitos muy topados. O para venir a tomar algo, a comer algo acá. En la playa Malvina 1. ¿Cómo están, chicos? ¿Les gusta? ¿Te gusta, Cael, Sofi? Vamos a parar acá. Vamos a parar un poquito acá. Ahí abajo está la playa Malvina 1. Y el puente. Y el aterricerio va cayendo lentamente sobre el río Paraná. Como siempre nos brinda ese aterricer sobre el río, que es algo increíble. La verdad, muy lindo. Bueno, acá estamos con los chicos. Vamos a tomar algo. Playa Malvina 1. Costanera norte. Increíble. El puente ahí. La playita que en verano, a partir de septiembre, octubre, esto revienta de gente. Se pone súper lindo. Tenemos baños, hombre y mujer. Un hermoso lugar donde estar acá. Un barcito. Bajamos a la playa. La gente viene a tomar sol, a jugar un poco en la arena. En esta época estamos en pleno invierno. Hola, ¿cómo andan? Hola. Muy bien, buenas tardes. Miren qué lindo. Qué lindo lugar. Playa Malvina 1. Costanera de Corrientes. Costanera norte. La gente tomando su matecito. Increíble tarde. Después de pedalear un buen rato por toda la costanera, en familia. Ahí tenemos un bar, un restaurante, El Mirador. La cervecería esta que es nueva. Baños, guardavidas y la costanera. Muy, pero muy, pero muy lindo. Nos vamos yendo. Vamos. De la Plata Malvinas 1. ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos subiendo! Ya está Patagonia. Se le sería Patagonia. Que es la primera que se abrió. Y ahora, bueno, la otra que les mostré recién. En la playa también, eso ya no conocía, es nuevo. Muy, muy lindo el lugar, la verdad. Y acá subimos hacia la costanera nuevamente. Estamos llegando. Ayer me mató bien. Acá está mi amigo Héctor, que nos encontramos en la costanera, la negra, los chicos. Estamos finalizando el recorrido, llegando nuevamente al centro de informe turístico de la costanera norte, ubicado en Punta Tacuara, donde nos han prestado muy amablemente la bicicleta. Sin costo alguno para salir a pasear. Así que espectacular, espectacular. ¡Vamos, chicos! Llegando acá, centro de información turística, costanera de corrientes, qué lindo. Muy, pero muy lindo el recorrido. ¡Eso! ¡Vamos, Sofía! ¡Muy bien, Sofí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Kael! ¡Kaelito, vamos fuerte, Kael! Kael arrugó, no quiso subir la rampa. ¡Vamos, Negra! ¡Está divertida la rampa! Muy bien. Muy bien, Sofí, vamos a devolver la bicicleta. Kael haciendo sus maniobras de extrema ahí. ¡Llegamos! El sol que se va asomando al horizonte sobre el Paraná. Muchísimas gracias, espectacular. ¡Qué lindo paseo por la costanera Correntina! Ahí estamos, le devolvemos el casco, Sofía. ¿Alcohol? ¿Alcohol en las manos? ¡Muy bien! Muchísimas gracias. ¡Qué bueno! ¿Puedo caer? ¿Lidiste bien? Tomá, Kael, por favor, devolvele a la señora el casco. Muchas gracias. ¡Espectacular! ¿El DNI, Sofí? ¿Sofí, tu DNI? ¡Qué grande! Muchísimas gracias, señora. Muy amable, muy amable. Y acá estamos, finalizando. Devolvimos la bicicleta, que están aquí. Cualquier persona puede venir a buscar una bicicleta sin costo para recorrer nuestra hermosa costanera Correntina. Vale la pena. ¡Muy lindo, tú! Hasta la próxima pedaleada en la costanera. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de La Posta del Volador. Y activar la campanita, para que les recuerde cada vez que subimos algún nuevo material. Bueno, un cariño grande para todos, un abrazo enorme y gracias por seguirnos a través del canal de La Posta del Volador.